El programa más indiscreto de la televisión argentina El consulado de África Central tiene el agrado de invitar al señor Lucho Avilés, o sea, Moa Al acto en desagravio a las tribus caníbales que se realizará esta noche en los salones de nuestra embajada Bajo el lema, usted será la cena Vamos a ser francos, ganas de ir a la cena no me faltan, pero no voy a ir Porque si no, después van a andar diciendo que ni los caníbales me tragan Miren si tendremos material, que hasta tenemos actores que ganan Martín Fierro y son de madera En fin, bueno, vamos ¡Quemada! ¡Quemada! ¡Qué bien que le sale, eh! ¡Qué sale bien, eh! ¡Quemada! 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 Estoy cerca de la polvera Bueno, es inmenso Polino Bueno, de Silvia Zuller Sí Bueno, Silvia Zuller va a empapelar su departamento Está bien, está bien, está bien Porque se dejó de pintar ahora, se entera o se empapela Bueno, pero la novedad es que lo va a empapelar con los juicios ¿Y ese es un timeto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Timeto! Bueno, ahora me toca a mí, a ver Se comenta que conocido empresario automotor vive vertiginoso romance con conocida actriz y pedet A quien él mismo ha apodado cariñosamente, Coupé Importada ¡Coupé Importada! ¡Coupé Importada! ¿Y por qué? Porque es facilísimo Carísima Tiene muchas curvas Buenas gomas Dos puertas a la calle Y es una de las más rápidas Y no digo más porque me van a decir que soy bocina Lucho, tengo una primera ¿Conductora de televisión recibió propuestas concretas para trabajar como actriz, periodista o conductora de televisión? ¡Uuuh! No, no Esta era una bella modelo Modelo, claro Bueno, pero estamos cansados Hay muchas modelos que quieren ser periodistas y conductora de televisión ¿Cuál es la primicia? ¡Uuuh! Lucho, la primicia es que esta dijo que no ¡Uuuh! 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 ¡Uuh!